hola familia continuamos con estos vídeos cortos para los nuevos jugadores en este vídeo les voy a explicar sobre los colores de las propiedades que significan todos estos colores cuando llega un nuevo jugador al canal de discord una de las primeras preguntas que nos hacen es porque no puedo comprar una propiedad así es que este vídeo creo que les ayudará muchísimo a entender qué propiedades pueden comprar cuando las pueden comprar y que lo que tienen que hacer para comprarlas cuando empiezan en la plan explorador estará viajando por el metaverso solito perdido como si nada buscando dónde comprar cuando se acercan a una propiedad que aún no se ha comprado que es nueva que nos ha mintido lo que le llaman el mente vieron aquí cambia de color gris a color verde claro este color verde claro quiere decir que nadie nadie ha comprado esta propiedad es una propiedad nueva como jugadores nuevos ustedes van a poder comprar estas propiedades verdes color claro solamente compren estas propiedades por favor estas propiedades verdes obscuras son propiedades que ya son de otros jugadores y las pusieron en el mercado para venderlas por favor no compren estas propiedades al principio otra cosa en aquí que dice fs a estas propiedades fs a son especialmente para jugadores nuevos de nivel visitante o para los jugadores de nivel uplander como jugador nuevo solamente compren de estas propiedades fs a verde claro si compro una propiedad se va a cambiar de color verde a color azul en esta esta ya son mis propiedades vamos a comprar otra y la quiero comprar me pregunta seguro que quieres comprar esta propiedad por 5200 8upex le voy a poner que si no soy un robot en el momento la transacción se está haciendo en el blockchain pero como pueden ver ya cambio de color todas estas propiedades azules son las que tengo en la ciudad así es como se dan cuenta cuáles son sus propiedades propiedades de color azul claro estas que digan fs a o no fs a son propiedades de otro jugador ya este jugador las compró si las ponemos a la venta cambiarán a color verde oscuro así es como uno se puede dar cuenta qué propiedades están a la venta en este bar esas propiedades de color azul claro ya los compró alguien pero no están a la venta recuerden lo que les dije estas propiedades fs a solamente son para jugadores nuevos o jugadores de nivel uplander si yo quiero comprarla miren lo que me dice que no me van a dejar yo no puedo comprar propiedades fs a muchos jugadores dicen no puedo comprar una propiedad ulises miren estoy aquí en el barrio quiero comprar esta fs a de jugador nuevo pero no la puedo comprar las que son de color gris no se pueden comprar porque no están cerca de la propiedad si me acerco a mí es a mi propiedad a esta que tengo aquí cerca miren como ya cambio de color una vez que se pongan de color verde claro quiere decir que ya se pueden comprar ya estoy cerca mi explorador ya está cerca estas propiedades como habíamos dicho no la puedo comprar pero si quiero comprar esta color verde claro no es no es fs a la puedo comprar muy importante al empezar saber qué significan estos colores otra cosa que también puede pasar no sé si se puedan dar cuenta pero ven que este color gris está un poquito más oscuro y este color gris si me acerco a esta propiedad no cambio de color esta propiedad cuando dice n a quiere decir que no está disponible que esta propiedad no está a la venta por cualquier razón la están guardando no sé pero hay muchas propiedades así que no se pueden comprar cuando están de este color gris clarito que vieron como este ya cambio de color es era de gris como de este color gris oscuro esta es color gris clarito dice n a por eso no pueden comprar no está no está disponible más que nada por alguna razón no está disponible así es que tienen que tener a su explorador cerca de la propiedad que quieran comprar para que cambie de color esa propiedad miren como ya cambió todo menos está porque es de color gris clarito un concepto muy fácil pero es uno de los mayores problemas que tienen los jugadores nuevos no saben por qué no pueden comprar las propiedades otra cosa no se pueden comprar propiedades en otra ciudad quiero comprar en kansas pero vamos a ver miren no me da la opción de comprarla porque porque no estoy cerca mi explorador tiene que estar cerca de estas propiedades para que cambien de color si no no se va a poder bueno familia espero que estos vídeos se les esté ayudando un poquito a entender el juego los esperamos en el canal de discord dejaré todos los links en la descripción del canal dejaré el bonus de 6000 upex para empezar que encontró urban como siempre pregunten 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 en el canal de discord para que los ayudemos que tengan bonito día familia déjenle un like por favor eso nos ayuda mucho para que los jugadores nuevos sepan o empezar al encontrar estos vídeos como siempre nos vemos despuesito en el metaverso y